La entrevista, ¿qué nos puede comentar? Sé que se acaba de recibir un recurso para las áreas naturales protegidas. ¿Qué nos puede comentar, Presidente? El día de ayer tuvimos la oportunidad de estar con el señor Gobernador Constitucional del Estado, el licenciado Augusto Vallejo, en donde, de manera conjunta con las que trae el gobierno de Medio Ambiente, se nos entregó un recurso importantísimo para terminar el cercado de las áreas naturales protegidas. Nosotros tenemos dos, el Bosque Cuauhtémoc y el Parque Juárez. Entonces, este recurso viene a culminar la obra del cercado perimetral de las áreas naturales protegidas que nosotros sostenemos y que en fechas no muy lejanas también estaremos remodelando lo que es la casita de piedra, rescatando algunos deterioros que se tienen, subsanándolos. Y llegamos a un monto de 700 mil pesos. Esto es muy importante para nosotros porque, sin duda alguna, primero vamos a lograr proteger estas áreas, pero también vamos a lograr consolidar un proyecto muy importante que se había venido trabajando con las gentes que se dedican a la sedicicultura. Entonces, vamos a dejar mucho más agradable la casita de piedra. Ah, pues excelente, presidente. Le agradezco la primicia, como siempre, muy amable. Está ahorita, pues, caminando el festival de máscaras y sabores. ¿Qué nos puede comentar, presidente? No, formidable. Yo me siento muy contento de que este festival ya lo podamos difundir a nivel nacional a través de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado y que los organizadores le estén echando las ganas del mundo para que esto resulte muy bueno. Yo tuve la oportunidad de inaugurar la muestra cultural, la artesanal, también el pasado fin de semana, el domingo. Y también tuvimos la oportunidad de recorrer lo que es el museo, la Casa Museo de Feliciano Béjar, porque ahí se llevan a cabo la muestra de algunas máscaras que tenía en su poder la familia Béjar. Entonces, encantadísimo nuevamente con este festival, porque nos dio muy buen resultado en mayo. Y actualmente, el tenerlo en esta ciudad para los visitantes que vienen del extranjero y familias que vienen a disfrutar de este fin de año con la gente de Jiquilpan, van a tener la oportunidad de poder apreciar un espectáculo que no lo habían visto. Por ejemplo, el tema de las gentes que vienen de fuera, como es el caso de los niños de Zaguayo, que se van a presentar estos días, como es el caso también del tema de los niños de Autlán, que también vienen para acá con nosotros, y que podamos revivir, darle vida a esta parte de la plaza principal, no únicamente para que estén con sus familias, sino que también vengan y disfruten de los cafés, que vengan y disfruten de este lugar tan agradable que tenemos como es el centro de Jiquilpan, y que podamos enseñarles algo más de las adiciones que tenemos. En los cafés, una primicia también es que ellos se organizaron este fin de año para poder dar una muestra de lo que ofrecen en sus cafeterías. Regularmente cuando llegamos, pensamos que nada más se vende café. Y no, también tienen platillos típicos que ya concursaron en la edición pasada y que hoy están mejorados y que hay algunas nuevas propuestas para que la gente que venga distinga un platillo típico de Jiquilpan y lo pueda disfrutar de manera conjunta con su familia. Muy bien, presidente. Obviamente se ve que está trabajando mucho en las calles del centro, como me había comentado, y cualquiera que visita Jiquilpan se percata de ello. ¿Tiene más o menos proyectar alguna fecha para que se terminen los trabajos? Teníamos proyectada una fecha tentativa, pero desafortunadamente al ir descubriendo lo que es las entrañas de Jiquilpan bajo sus calles, las tuberías en mal estado que databan de 40 a 50 años, tanto de agua potable como de arenaje, eso es algo que nos ha quitado mucho tiempo, pero yo le quiero agradecer a las empresas constructoras que están llevando a cabo los trabajos porque nos han permitido de manera conjunta mejorar sustantivamente el tema del agua potable y el ganaje, que esto luego lo que nos causa problemas al estar descubriendo para ir renovando la red este, y que los materiales de los años mencionados anteriores a los que estamos ahorita trabajando son de diferente material valga la redundancia, que no embonan muy bien y es donde se provocan las fugas. Entonces, agradecerle a la ciudadanía también que nos permita trabajar, que entendemos que causamos molestias como todas las obras, pero si vamos a Morelia, ahorita está actualmente también revistiendo lo que es la calle Camelinas en Morelia, y que también se causan molestias, pero que entendemos que después quienes no tienen hoy la oportunidad de regresar a Jiquilpan, cuando lo hagan van a ver mucho, muy cambiado lo que es su Jiquilpan en Morelia. Así es. Don Presidente, pues finalmente algo que usted considera que es importante, que quiera resaltar y que no hemos platicado en esta entrevista. No, como lo comentaba, nosotros vamos a seguir trabajando fuertemente porque Jiquilpan se vea diferente a como estaba cuando nos lo entregaron. Tenemos la certeza de que este año 2014 también va a ser un año exitoso, con obras que realmente impacten a la ciudadanía. Nosotros nos sentimos muy contentos porque ya de entrada tenemos 14 millones y medio, y decirle a la gente de Francisco Sarabia, que también nos ve y nos escucha, que su obra de acceso a su comunidad ahora sí va a ser un hecho, no aquella escarbada que llevo nada más. Entonces, ahora sí va a ser un hecho que estamos ya ciertos de que estamos a punto de recibir la validación y otras calles más que vienen aquí para el centro y para las afueras. Comentar, también no nada más en el centro se está haciendo obra. Estamos llevando a cabo ahorita trabajos importantísimos atrás del tecnológico, que es el reaccionamiento de Cacarandas, que ojalá tengan algún tiempo de darse una vueltita para que vean que efectivamente, así como nos entregaron Iquilpan, lo vamos a entregar también nosotros, pero mucho mejor. Bueno, muchas gracias presidente, muy amable. Gracias.